Suave nomás, acá venimos a ver el puente de Santa Lucía, el otro que está al lado del peaje acá, digamos al lado del reciclaje, por acá. Esto acá era todo agua, esto era un metro de agua más o menos para arriba, toda la inundación acá ahora ya no hay casi nada comparado con lo que había, sino acá estábamos todos tapados por el agua. Los camiones acá en la ruta. ¿Todo bien viejo? ¿Todo bien viejo? ... ... ... Acá todo agua, todo agua, ya estamos llegando al reciclaje de la voce. Venimos con un ritmo suave. Allá arriba tenemos el peaje, par de atrás, vos ponete bien atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que hay que ver eso?